¿Qué es la imagen? Que la televisión transmite, hace que si te toca narrar eso a través del audio, pues tienes que tratar de sustentarla con una historia creíble, tratando de relatar lo creíble, lo que la gente puede constatar. Aquí no hay carreta, ni hay ningún tipo de manipulación, antes sí, y hay que contar, cuando llegó, cuando Juancho llegara a Palacio, un famoso locutor allá de la década de los 40, 50, y yo creo que Juancho llegó hasta los 60 por ahí, no recuerdo si se alcanzó a balbucear en los 70, pero Juancho por ejemplo se daba el lujo de decir, va llevando la pelota de la Tour, avanza de la Tour con el balón, atención de la Tour, de la Tour con la pelota, y el Chosui, oye un saludo para la gente en el Chosui, el chino Chon, y tal, llave mía, por ahí te pago la cuentecita Chon, y él duraba como media hora mandando un saludo, y después de la Tour, es decir, la gente se aguantaba toda esa vaina de Juancho, que te daba el lujo de decir, y por ejemplo, un día lo escuché diciendo, la lleva Carrillito, nació en Malambo, la mamá vendía arepas en una tienda, eran unas arepas sabrosas, le echaba pimienta picante, y en total te describía la receta de la fórmula, y la gente esperaba que dijera cuando llegaba, cuando el jugador llevaba la bola, no había otra, porque lo menos que narraba era, era el tiempo que el jugador llevaba la bola, la acción no la narraba, cuando llegó el transistor, fíjate tú estos cambios, esta metamorfosis tremenda, en la conducta de la gente, entonces llega el transistor, y con el transistor llega por ejemplo Edgar Perea, que era un man que iba casi que al pie de la jugada, inmediatamente aparece el transistor, ya Juancho empezó a decrecer, porque ya vino un jugador con mayor velocidad, y hasta en los burros, en los pueblos, se veía el viejo del burro con el transistor en la oreja, es decir, esa información llegaba a través del transistor a una mayor velocidad, entonces ya Juancho, que era el locutor de la época, más lento, más descriptivo, en relación inclusive a todo lo que tenía que ver con la periferia del juego, y eso le encantaba a la gente, pero apenas llegó, llegaron los narradores de la velocidad y el transistor, el poder de esa comunicación pasó a otras manos, ahora estamos con que la velocidad de la radio prácticamente está abriendo paso a la velocidad y a la simultaneidad casi de la imagen, si antes se había acumulado, se había acuñado aquella frase de que ver para creer, dijo Santo Tomás, ahora con una sociedad totalmente monitorizada, lógicamente que la gente va a exigir el testimonio que es la imagen, y hay una serie de situaciones en la tecnología que han hecho que el narrador de radio prácticamente haya pasado a un segundo plano, casi que a un tercer plano, porque el video, que va normalmente paralelo con la imagen de televisión, tiene que ir parejo, y la radio, que antes era utilizada como monitor de la televisión, se quedó atrás porque va más rápido la radio que la televisión, entonces eso hace que la gente se fastidie, y el locutor de radio, solo de radio, haya perdido una enorme vigencia. Por la forma en que se transmite la televisión. Por la forma como... O sea, por el sistema técnico en que se transmite la televisión, porque antes como no era con cables, el sistema no era por cable, sino que tú ponías tu antena, te llegaba directo la imagen al mismo tiempo que la voz. Por eso Perea decía, bájale el volumen a la televisión y ponga a la emisora tal donde él estaba, y era así, le bajaban el volumen a la televisión y ponían el radio. Entonces veían la imagen y escuchaban a Perea. En el caso de Barranquilla. No, pero siempre hubo un pequeño atraso, lo que pasa es que el negro era monstruo. No, pero no estaba con él. Y la gente no le gustaba la... No, pero es que ahora el atraso es de 30 segundos. Sí, cuando es... Demasiado grande. ¿Cuál es la situación que hay ahora? Cuando tú recibes desde el celular la señal. O por cable, te llega como 30 segundos atrasado con lo que realmente está ocurriendo. Mucho de esos servicios llegan vía satélite. Allá hay un atraso. La señal fibra óptica llega casi en simultánea. Y hay un sistema de delay que llaman, que hace que la voz del audio empareje. Pero aún así, los locutores de televisión también se pusieron las filas. Por eso a ver, porque cuando... Y también hay buenos locutores de televisión. Por eso a ver, cuando... Lo primero que yo vi, así que yo recuerdo, fue el Mundial del 70 de México. Ajá. Y el que narraba ahí decía era, Yair, Yair, Tostado, Tostado, Pelé, Pelé, Rivelino, dispara, gol. Bueno, el negro Pérez acabó con ese fútbol lento. ¡No, no, no, la llevan, mierda! Y la gente dijo, no me quita eso. Va a dar el volumen a la televisión. Porque aquí hubo un... La bola pasó, la bola pasó, la viento. Y la bola estaba ya... Entonces en Bogotá entendieron eso y han puesto a los narradores de televisión a narrar como... A narrar rápido. Patricio Bañado fue un locutor de la BBC de Londres, que creo que fue en el Mundial del 66, o en el Mundial de Chile. Creo que Patricio Bañado arranca en el Mundial de Chile en el año 62, con esa locución radial. La lleva fulano. Y duraba como... Buscando el... Un minuto. Buscando... No, y además no tenía prisa. El tipo parecía no tener prisa. Iba despacio. Nadie lo podía contradecir. Era lo que él decía. Fulano. Cinco segundos. Zutano. Gol. Así, gol. Hay un... Hay un... ¡Añer! 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 ¿Ya? 62. Oye, eso fue Patricio Bañado fue en el año 62. Oye, a ver, hay un narrador argentino, es famoso porque él es el que narra el 5 a 0 de Colombia Argentina. Ese es el lento. Araujo. Valderrama. Araujo. Valderrama. Rincón. No, pero... Señoras y señores, está ganando... Es más, narró así, los 5 goles. Era, era. Nunca dijo gol. Nunca dijo gol. Dijo, señoras y señores, está ganando Colombia 3 a 0. Marcelo Araujo. Rincón. Rincón. O sea, a él creo que lo desbanca un uruguayo que ahora mismo está haciendo el programa con Maradona y que... Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales. Que ya él comenzó con más velocidad y logró tener el primer lugar en Argentina. Víctor Hugo Morales. Un comentario. En la televisión es muy generosa en la información. Mira, lo que está ocurriendo en los pueblos centroamericanos, en la televisión, es una vaina monstruosa. Fíjate que la radio se vino a menos. Antes la radio se enseñoreaba en estos menesteres. Ahora la televisión, bueno. La televisión se volvió... Te cubren cuatro centros de eventos simultáneamente. Claro que te ponen el flash, el flash, el flash y después cambian para el evento central. Usted tiene una pregunta precisamente hoy al respecto. ¿Cuál crees tú que es el medio más, no digamos, sí, influyente podría ser? Que penetra más. La televisión. Más que la radio. Sí, señor. La radio para algunos eventos, por ejemplo, las noticias en la mañana son muy de la radio. Porque la gente anda a velocidad. Tú no te sientas a ver televisión en la mañana. Fíjate que... Tienes que irte rápido. ¿Y en qué puesto pone las redes sociales? No, las redes sociales en este momento son el número uno. Sí, porque estás preguntando eso. Sí, en este momento las redes sociales significan el medio número uno del mundo. Entre otras cosas... Es más... No, y es más resumido la noticia tuve. Es decir, todo lo que tú haces... Miren ustedes estas cosas que a veces uno de pronto no las tiene en cuenta. En este momento nosotros estamos transmitiendo y nos pueden sintonizar en cualquier lugar del mundo. Eso no quiere decir que todo el mundo nos escucha. A ver. Porque cada país tiene sus preferencias. Pero si a ti se te ocurre algo que le pueda interesar al mundo, el mundo se entera. Y sabe quién eres tú. Inmediatamente buscan tu perfil. Mira, a ver, ayer pasó un hecho... Es que, espérate, lo que ocurre es que la simultaneidad o la velocidad y el cubrimiento de los medios tan grande y tan rápido que una noticia que se produce aquí ahora en menos de 30 segundos está en el planeta. Esa es una vaina maravillosa. Resulta que vamos a poner un ejemplo de algo que ocurre de manera eventual y se vuelve viral. La torre gemela cuando la torre... ¿Tú te imaginas la torre gemela en esta época? La torre gemela, esa vaina cuando ocurrió... No había tanta... No, 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 no. Había internet pero no las redes sociales. Pero no las redes sociales. ¿Tú te imaginas? No había redes sociales. ¿Tú te imaginas eso ahora la gente transmitiendo? Mira, te voy a poner un ejemplo. En el Mundial del 94, cuando ya eliminaron a Colombia, que Colombia se regresó, a los pocos días mataron a Andrés Escobar. Fabio se había quedado allá en los Estados Unidos para cubrir el resto del Mundial. Cuando él llama en la mañana para hacer la conexión y hacer su informe en el programa que él tenía aquí en Emisora Atlántico, Deporte Espectacular, yo atendí la llamada y le dije, Fabio, ¿ya supiste lo que pasó? Y él me dice, no, no sé qué pasó. No sabe. No, no, dime qué pasó. Dije, Fabio, no sé cómo decirte. Mataron a Andrés Escobar. ¿Cómo va a ser? Y a Andrés Escobar lo habían matado ya hacía varias horas. Él lo mataron como a las 12 de la noche, algo así. Y a las 7 de la mañana, Fabio, no sabía, allá en Estados Unidos, que habían matado a Andrés Escobar. O sea, la noticia no había llegado allá. No había tocado a la gran masa. Él se entera cuando yo se lo digo. Si eso hubiera ocurrido hoy, a los dos minutos, ya lo hubiera sabido todo el planeta. No, 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 no. Alguien lo menciona. Es una cosa monstruosa. No, 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 no.